Amor, escuché esta frase de Arthur Miller. La mejor forma de olvidar una mujer es convertirla en literatura. Significa que si tú y yo terminamos, convertiría nuestra historia en una novela. Si hubieras estado conmigo en el cuarto, te habrías dado cuenta cuando recibí la llamada. Tú y yo tenemos una cosita pendiente. Esto me lo mandó un contacto de Holanda y es tres veces mejor. ¿Y qué es tan gracioso? Digamos que hoy la fiscalía estará ocupada buscando a Jaco por tener un muerto entre sus piernas. ¡Qué raro! A mi guaco me la dio para hacer un toro en la cama. Y ahora que recuerdo, el doctor dijo algo así como... Efecto adverso, disfunción eréctil. Mi sentido aracnido me dice que algo anda mal. Por cierto, ¿sabes algo de Jaco? Ah, ah. Hablando del rey de Roma. Muy bien, muy bien. Contigo quería hablar, maricón. ¿Qué pasó? Bueno, 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 bueno. Se calman los dos. Así no es la forma de empezar el día, muchachos. ¿Cuál es tu problema, hijueputa? Ah, sí, como si no supieras. Me dijiste esas pastillas para sabotearme la noche con Isabel. Ah, guaco, ¿cómo pudiste? Pa, ya te vas a hacer el huevonceta. ¿Vos sabías de todo esto? ¿Tú también sabías de esto? Pa, no. Si yo fue el primero de quejarse con la relación con Isabel. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la maricada que ustedes dos tienen contra Isabel? Viejo, esa vieja nos está cagando todo. Vos nos dejaste tirados por estar con ella. ¿Saben qué? Jódanse los dos. Ustedes que saben de estar enamorados. ¿Les da miedo arriesgar algo? Ah, sí. Ahora porque no se le paró el fierro, entonces viene a desquitarse con nosotros, ¿o qué? Ah, tranquilo, viejo. Yo sé que debajo de ese disfraz de hombre rubio y narcisista se encuentra un pobre chiquitín que llora todas las noches y que solo quiere aprovecharse de las mujeres debajo de tu estima. Repetílo otra vez, ¿saben? Que te cojas tus cosas y te abres de mi apartamento. ¡Eso dije! ¡Te dije que iba a terminar mal! ¡Gracias! 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 ¿Cómo sigues, mon chéry? Bien, ahí. Aunque el ambiente en el apartamento sigue siendo una mierda. Si tu amistad con Guacuiceta es tan importante, deberías solucionarlo. Se supone que los amigos deben permanecer siempre juntos. Mira, es como Alejandro Obregón o el nene Cepeda. O como Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez. Gracias por ser la palabra adecuada en los momentos de desacierto, amor. De hecho, soy yo la que debería estar enojada. Pero en realidad me acuerdo de ese momento y me parece hasta gracioso. Habla con ellos, hermoso. Yo voy a ir a mi taller a pintar algo y a escribir. Si me necesitas, me dices. Bueno, o si quieres que hagamos algo, también me puedes avisar. Bueno. Dale, amor. Te estaré pensando. Bueno, cambio y fuera, hermoso. Un besito. Dale, un beso. Lo lamento. Lo sé. En realidad lo único que quería es que estuviéramos los tres juntos. La hermandad. Salir. Ir a fiestas. Estar con nenas lindas. Pues. Es que empezamos a sentir que tu relación con Issa se convertía en el archienemigo de nuestra hermandad. Así como el Joker a Batman. Así como un Nara con Uyasha. Así como Koopa Mario Bros. Así como Destructura de las Tortugas Ninjas. Así como... Sí, ya sé. Ya entendí. No sabía que se estaban sintiendo así. Jacob. Decínos una cosa. Nosotros nos hacemos falta. Bueno. Las maratones de películas. Las noches de juego online. Salir de fiestas con niñas lindas. Es más. Ni siquiera volvimos a grabar el programa. Hay veces que sí. La verdad es que soy muy feliz con Issa, pero... No hace falta estar con ustedes. Ese plan de hombres. Oxigenarme un poco. ¿Y qué has pensado? ¿Vas a echar al fin a huaco el apartamento? ¡Ey! ¿Qué estás diciendo, hombre? ¿Cierto que no? No. Con esto que ha pasado, ya tomé una decisión. Amor, ¿te acuerdas de Susana la del Museo de Arte Moderno? La que tenía el gato gordo, feo. Estaba como medio enfermo. Sí, esa. Imagínate que me llamó esta semana y me dijo que qué tal si exponían el MoMA de New York. ¿En serio? Sí. Mi amor, qué bien. Felicitaciones. Y entonces tengo que mandar toda la obra esta semana. Es que si ves, yo siempre te lo he dicho. Esa es la importancia de las amistades. Con amistades, pa' qué plata. Guaco, ¿qué? Te me largas ya del apartamento. No. Sí, ya, en bombas. ¿Es en serio? No. Pero lo que es en serio es que lo voy a terminar, Isabel. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.